Bueno chicos llegan novedades desde Estados Unidos en concreto desde el Inter Miami sobre lo que puede ser el nuevo proyecto con Leo Messi a la cabeza y antes de ver qué es lo que ha dicho y cuál es el anuncio de Jorge Mas propietario y accionista principal del Inter Miami vamos a hablar de un artículo del Miami Herald, medio de comunicación de la ciudad en la que habla de los detalles del contrato de Leo Messi con el equipo de Florida y dice así una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que se trata de un acuerdo de dos años y medio con un valor de 50 a 60 millones de dólares por año con una opción para 2026 incluirá salario, bonos y capital en el club al final de sus días de juego pero qué es lo que dijo el propio Jorge Mas sobre la llegada de Leo Messi comentó lo siguiente ante un grupo de periodistas creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos tengo la creencia muy muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo no puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio tener al mejor jugador del mundo aquí es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico en los Estados Unidos Lionel Messi viene a este país para ganar copas y marcar la diferencia Messi va a ser el mayor embajador y reclutador en la historia de la Major League Soccer su sola presencia en esta liga va a estar atrayendo talento de todas las edades y todos los niveles es creo una oportunidad tremenda y sin precedentes que tenemos por delante y creo que todos nosotros colectivamente tomaremos las medidas correctas para asegurarnos de que esta liga tenga el hiper crecimiento que se merece este es un evento increíble para la liga, para todos los propietarios y todos los equipos de la Major League Soccer esta será una manera creciente en todos los frentes habló de cómo el club se está adaptando a la llegada de Leo Messi en temas de capacidad en su estadio y también de seguridad ojo a lo que dijo, ya tenemos contrato para rellenar las esquinas del estadio que deberían aumentar la capacidad en aproximadamente 3.000 a 3.200 asientos por tanto la nueva capacidad estaría entre los 22.000 y los 22.200 nos estamos preparando para hacer ese trabajo en las próximas 4 semanas también ha querido enfatizar en que ha subido y mucho la demanda de entradas para los partidos todos los juegos están agotados la demanda de boletos ha sido 10 veces mayor de lo que podemos manejar con un boleto de temporada así lo aseguro más también habló como decimos sobre la seguridad para poder así resguardar la figura de Leo Messi obviamente se reforzará la seguridad los jugadores serán transportados en autobús atravesando un túnel todos esos protocolos de seguridad ya están preparados tanto para aquí como para afuera y no es solo eso, para nuestros juegos va a ser algo cotidiano y algo que presenciamos y pensé que se manejó muy bien cuando Messi estuvo aquí con Argentina antes de la Copa del Mundo como recordarán, Argentina entrenó en Miami antes de volar a Doha donde tuvimos la oportunidad de ver algo del fervor de Messi en nuestras puertas todos los días durante la práctica entonces estamos muy preparados nos hemos estado preparando para esto así lo aseguró Jorge Mas en materia de fichajes este lunes Mas publicó un posteo bastante enigmático en su cuenta oficial de Twitter en el que decía próximamente sí con una imagen de tres camisetas del club colgadas en el vestuario por tanto pueden llegar muy pronto nuevos fichajes para el equipo de Messi podrían ser Sergio Busquets incluso se habla de Jordi Alba bueno empezamos por una noticia que ha sacado en concreto el medio estadounidense New York Times sobre Leo Messi y es que como muchos sabréis el astro de Rosario lleva unos dos años y medio promocionando Arabia Saudí lo ha hecho a través de viajes que ha hecho con la familia o incluso en sus redes sociales donde se ha visto más públicamente el rotativo anteriormente mencionado ha sacado a la luz el contrato que tiene el propio Messi con el Estado Árabe firmado el 1 de enero del año 2021 donde se remarca el dinero que ganaría Leo Messi por todos los anuncios en total Messi podría ganar hasta casi 23 millones de euros en concreto 22.5 por publicaciones en sus propias redes sociales apariciones comerciales y esporádicas y algunas vacaciones con los gastos pagados vamos a ver algunos datos que han salido a la luz al respecto Messi cobraría 1.8 millones de euros por unas vacaciones con la familia de 5 días o en su caso 2 vacaciones al año de 3 días con todos los gastos de viaje y alojamiento pagados por el gobierno saudí otro 1.8 millones de euros por la promoción del propio país Arabia Saudí en las redes sociales del argentino además de promocionarlo cuando se encuentre allí mismo de vacaciones otro 1.8 millones de euros en obras de caridad y la misma cantidad también por participar en una campaña turística esto es lo que está cobrando Leo Messi por convertirse en promotor de Arabia Saudí todo esto a pesar de no haber firmado finalmente ningún tipo de contrato meramente deportivo con equipos como el Alilal que lo pretendían porque Messi como todos sabréis se ha comprometido con el Inter Miami de David Beckham y muchos se preguntan dónde vivirá Leo Messi en su estancia en Florida y es que en Miami les espera a la familia Messi un lujoso departamento en una de las zonas más exclusivas de todo Miami tiene más de 500 metros cuadrados que en un inicio costaron a la familia Messi 5 millones de dólares la adquirió en el año 2019 lo puso a la venta desde hace años pero hasta ahora no la ha podido vender y esto despierta los rumores de que posiblemente se decida a sacarlo del mercado y hacer vida en él el apartamento se encuentra en SUNY Isles que es la parte norte de la isla costera de Miami es una zona segura y tranquila que está ubicada de manera estratégica entre el mar y la bahía de Biscayne por lo que los residentes tienen un acceso muy fácil a playas paradisíacas la calidad de vida en aquella zona es una de las mejores del sur de Florida tiene servicios de alta calidad como restaurantes, supermercados gourmet, parques, áreas recreativas, tiendas y comercios de todo tipo bueno chicos Messi ha sorprendido en las últimas horas en redes sociales con un mensaje conmovedor que ha sorprendido a todos sus seguidores en concreto en Instagram donde ha publicado una serie de imágenes y un texto recordando los seis meses que se han hecho desde la consecución del mundial de Qatar 2022 por parte de su selección por Argentina con un mensaje que dice lo siguiente se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas seis meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos en cuanto peleamos y en como aún lo disfrutamos es imposible resumir el mundial en imágenes me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum pero coincidiendo con los seis meses quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron en las imágenes aparecen por ejemplo el gol de Messi contra México una celebración, la parada de Divo Martínez a Colomuani o una imagen junto a Antonella y sus tres hijos todo esto además de felicitar a todos los padres precisamente por el día del padre un Messi que este próximo mes de julio va a empezar su andadura en el Inter de Miami y podría hacerlo acompañado de un gran amigo suyo y es que según afirma RAC1 Sergio Busquets está a un paso de firmar con el Inter Miami donde el rosarino está esperándole como decimos con los brazos abiertos la próxima semana podría anunciarse su llegada según dicha fuente por su parte el periodista Tony Juan Martí también ha confirmado la noticia de RAC1 y ha dado más detalles al respecto entre otros que firmará hasta 2025 y será jugador franquicia los detalles de la posible llegada de Busquets al Inter Miami también en las últimas horas Robert Lewandowski ha hablado en este caso del frustrado fichaje de Messi por el Barcelona con unas declaraciones en las que muestra un poco su enfado por todas las informaciones que salieron en su día ojo a lo que ha dicho no tiene sentido seguir la información que te dice que hay un 90% de posibilidades de que venga y al día siguiente solo un 10 la información sobre el Barcelona es difícil seguirla muchas veces las inventan quienes les conviene escribir bien o mal sobre el Barcelona cuando quise saber información sabía a quién llamar y sabía cómo era la situación pregunté cuáles eran las posibilidades y acabo diciendo lo siguiente creo que ha sido una muy buena temporada ha sido un gran reto ponerlo todo en orden para poder luchar por los títulos en un club en reconstrucción sabemos que ahora todos los equipos nos querrán ganar y tenemos que estar preparados así lo dijo el delantero polaco del Barcelona en una entrevista a TVP Sport el día después del partido entre los polacos y Alemania bueno siguen llegando buenas noticias de Leo Messi a pesar de que el crack argentino ya se encuentra de vacaciones y empezamos por la última hora y es precisamente esta ha llegado ya a Rosario y lo hizo de madrugada este sábado junto al crack de Rosario llegaron también Ángel Di María y también Nicolás Sotamendi en el mismo vuelo privado el avión que los transportó llegó al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton alrededor de las 3 menos cuarto de la madrugada Leo se bajó del avión y subió en su coche particular que lo estaba esperando junto a su esposa Antoni Larocuzzo también Ángel Di María y Nicolás Sotamendi por su parte cogieron sus respectivos vehículos al igual que lo hizo Messi al igual que no hubo contacto con la prensa por parte de los 3 tampoco lo hubo con las personas que estaban esperándolos en el aeropuerto todo hace pensar que dentro de una semana el próximo día 24 concretamente Leo Messi participará en la despedida de uno de sus grandes amigos y ex compañero de la selección argentina Maxi Rodríguez en el Coloso del Parque al día siguiente el día 25 le espera Juan Román Riquelme en la bombonera para su partido de homenaje veremos si también le acompaña Ángel Di María